Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza con juegos. Este es el sorteo 4541 de La Caribeña, autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 7208. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios. Recibe hasta 42 mil veces lo apostado y gana hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número cero. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota el número 6. 0-5-26. 0-5-26 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 31 de enero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.